Voy a grabar esto en un momento, aquí está España, aquí a la izquierda, está España y fijaros esto, mirad, veis estas rayas así, ahí hay un radar y acumula todo esto y luego así, y lo barre, vaya a verlo, vaya a verlo, mirad, ti, 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 mirad, veis los rayos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, los rayos, ¿no? de radar ese, pues vaya a ver cómo lo barre ahora, y boom, hostia, la madre que lo parió, aunque el barrido creo que ha venido desde aquí, y si os fijáis todos los rayos, veis los rayos, ataques escalales, ataques escalales, uy, que voy a estornudar, a ver, he visto por aquí los rayos estos, este, mirad, mirad, guau, que barrio hace, a ver esto primero, pom, 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 y boom, vamos a ponerlo ahí de cerca, vemos este, a ver, este, luego este y otro por aquí, mirad, veis que barrido hace todo esto, escaneando, y aquí casi se puede distinguir, dios, eh, como, como, ha descuartizado lo poquito que había ahí, dios, jejeje, vamos a darle otra vez al play, ah, mira, anda, ahí es fijo, joder, que serán esos, esos rectángulos, bueno, dentro de un radar está, pero, ¿cómo los harán? ¿qué fin tendrá? a ver, bueno, lo voy a dejar así, ya, ah, esto es África, claro, venga, aquí hay, bueno, mira, ¿cómo están repartidos estos radares de aquí, eh? ahora es una cosa súper extraña, que no, que hace un parpadeo en los radares modo nube, a ver, pero pega para estirar aquí, pero son estos cuadros los que desaparecen, aunque éste también desaparece, bueno, todo lo demás, bueno, venga, vamos a dejarlo ahí, no hay nada destacable, bueno, sí, destacable está hecho, esto, fijaros, y llega hasta aquí, desde aquí, atraviesa todo esto, y vamos a verlo, como lo descuartizan todo, está 12 horas, bien, mira, veis, ese es el error de decir, vamos a arrimarlo aquí un momento, para ver el destrozo que tienen ahí, y luego me voy lejos, venga, vamos allá, bueno, veis, todo descuartizado, y ahora me voy a lo lejos, y pongo en el otro modo, aunque aquí podemos ver que todo esto es un ataque que atraviesa todo esto, todo esto, vamos allá, lo que sea que hay por ahí arriba, mirad, como distorsiona esto, ay, mira, hay, ha hecho eso raro, y ahora lo ponemos en el modo blue, a ver si da el error ahí, eso raro, bueno, venga, corto y cambio,